¡Muy buenas y bienvenidos a Noticias Cdc! Leyendo el periódico de la opinión vemos lo siguiente. Los reportes de la región de Murcia están contenidos, pero esto puede cambiar en 24 horas, como pone en el título de la noticia. El presidente del gobierno regional, Fernando López de Miria, ha afirmado que la asignación de los rebrotes del coronavirus en la región de Murcia está contenida, ya que la comunidad tiene identificados los cuatro brotes existentes y el servicio de epidemiología tiene hecha la trazabilidad y los contactos de todos esos rebrotes, entre comillas. En declaración al programa Estudio Público de Antena 3, los rebrotes han señalado que los rebrotes están identificados y el seguimiento de sus contactos ha sido elaborado por el servicio de epidemiología. Pero esta pandemia es incontrolable y, por lo tanto, esto puede cambiar en 24 horas, ha afirmado López de Miria. Estamos preocupados y, desde luego, ocupados se pone solución, según López de Miria, quien ha recordado que el gobierno regional ha implantado, por eso, el uso obligatorio de las mascarillas en toda la región de Murcia. Si el índice de contagio no mejora en las próximas 24 horas, ha advertido que se tomarán otras medidas detectivas como limitación de aforos u otras actividades, como, por ejemplo, el confinamiento en casa. Si siguen los índices negativos, en última instancia tendríamos que proceder al confinamiento de parte de la población ha acelerado López de Miria. López de Miria ha recordado que, desde este lunes y por decreto del gobierno regional, es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos tanto cerrados como abiertos. Esa es la recomendación de nuestras autoridades sanitarias, de nuestros especialistas del Servicio de Epidemiología y del Departamento de Salud Pública, porque minimiza el riesgo de forma importante. Ha justificado. Ha destacado que esta medida es importante porque estamos en un momento crucial tras el estado de alarma y el confinamiento en el que bajaron muchos los casos positivos. Ha desrecordado que Murcia es la comunidad de toda la península con menor índice de contagio y menor tasa de mortalidad de COVID-19. Motivo por el que somos una población menos inmunitada y más vulnerable a nuestras rebrotas. Al abrir las fronteras y permitir la movilidad, ha señalado que están teniendo lugar algunas rebrotas. En concreto, actualmente hay 100 casos activos en la región, 60 de los cuales fueron ocasionados por dos personas que llegaron infectadas del aeropuerto de Morales. En un vuelo procedente de Bolivia. Estamos en un momento crucial en el que el uso de la mascarilla es esencial. Eso es lo que dice el periódico de la opinión de Murcia. Viendo los casos que hay actualmente en España, les podemos decir que hay más de 250.000 casos confirmados. Perdón, más de 357.000 casos confirmados. 150.000 casos confirmados. 150.000 casos confirmados. Entonces, sobre ahora, de verdad, pliego. Habrá noticia esta tarde o mañana sobre una apertura o cerrada de un lugar que la verdad es para entretener a los jóvenes y a todo el mundo de pliego. Ya, si quieren ustedes, por supuesto, no es obligatorio recibirán la noticia por el ayuntamiento del pliego y luego nosotros la comunicaremos también. Así que, también les tenemos que decir que la segunda temporada, ya que sé que tienen carna de bella, que algunos dicen que la comparen aún mejor que la que se avecina, tenemos que decir que la verdad es que sí. Así que, os tengo que decir que la segunda temporada está disponible por finales de este año o principios del 2015. Y nada más que deciros, próximamente tendréis más noticias de Noticias 13. Así que, muchas gracias y aquí os pedimos Noticias 13.